Buongiorno a tutti. Lección 287, hermano. Buongiorno, señores. ¿Cómo andiamo? Eh, andiamo. Dice la lección de hoy, tú eres mi única meta. ¿Tú te das cuenta que aquí donde yo estoy ahorita, puesto en la cámara, así? Y yo estoy como observando al resto de la humanidad aquí desde el cielo. Yo te imaginaba que estás cerca de la concagua. Si yo estoy así como... Lo tenés vecino, tenés que ver la concagua de tu casa, tenés que ver la concagua. Casi me siento argentino. Eh, querido. No sé. Pero, es muy arricho lo tuyo. No te terminaste de aprender el acento argentino y ya te cambiaste de país. Bueno, también puede ser una señal. Claro. Que cuando casi te esté por aprender el chileno, andamos de salida. Antes de terminar de echarme a perder, estoy saliendo de... No, salí de ahí. A este me lo sacan, digo. Es más, ni siquiera me lo sacan. Cuando salió le dije, no vuelve ni loco. Claro. A punta. Ya salió, ya está, cerrá. Listo. Que no, dejá. Se salió, cerrá. Este hermano se salva, ¿no? Que no es más bueno que suja. Pobre mi compatriote argentino, no sabemos. No, pero sabes que... Que no muy bueno ser chileno. Extraño argentino. Y sí. Sí. Extraño, extraño una... ¿Y te diste cuenta? ¿Te diste cuenta cuán poco, cuán poco conexión tiene Argentina con Chile? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué es una... Una ironía del estilo? Que aprendí a hacer la fugaceta en Chile. Y claro. Y yo, no, allí en Argentina, donde tenía toda la muzarella, todo... Todo lo que tenía lo excelente para hacerlo. Pero aquí pondré yo. El queso. Yo digo, los tequeños son riquísimos. Es una cosa en la comida. Quien no conoce un tequeño y pasa por una feria tradicional, pero un venezolano, dame dos tequeños, porque con uno te va a quedar corto. Ahora, se me acaba de ocurrir una receta acá en vivo. El tequeño, el queso se llama queso llanero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sabes que hay una colectividad venezolana, picolina, de Acuá, en Italia, que hicieron la primera fábrica del queso llanero de Europa? Son parientes tuyos. Yo no quiero criticar nada. Son parientes tuyos. La pregunta sería... Lo pasé yo así, porque el queso llanero bueno no es pasteurizado. Y acá no creo que lo hagan sin pasteurizar. Se tienen que pasteurizarlo a puro. Entonces, coño, ya uno... A mí me va a acosar. Porque estaba pensando, qué buena quedaría una fugaceta con la que estás contando, con queso llanero. Rellena el queso llanero. Claro. Porque funde. Si queso se funde. Porque si... No, el queso del tequeño, por ejemplo, date cuenta que se ablanda, pero no se funda. Claro, no es que se... Claro, no es que se funde, es verdad. No es como el queso cremoso. Chao, lo perdiste. No, lo perdí. No, queda más mozarella. O de alguna manera decir, en la elasticidad. Depende también porque, por ejemplo, yo en estos días hice una pizza de pobre. Pizza de pobre. ¿Sería la pizza de pobre? Agarré. Capaz que soy fanático de la pizza de pobre. Contame tu pizza de pobre. Agarré la masa. Le puse su... Ya le encontré el toque de levadura de la... Ya lo fui a ir dando. Ah, complicado eso. Para que quede... Para que quede infladita, quede confiente, pero que no quede ni pastosa, ni que... Que se deshace. Oliva. Cebollas. Las caramelizó un poquito antes de ponerla porque no me gusta cuando va directo al horno. No, es riquísimo. Y arriba, queso llanero nuestro, rallado. ¡Rallado! Claro, entonces, pizza de pobre. El otro día una venezolana que yo sigo en TikTok, que está acá en Italia, es muy interesante todo lo que comparte. En realidad habla de turismo y de otras cosas. Contaba. Dice, no sabes lo que encontré de mí en el Lidl. Lidl es una cadena europea. Que mostró un queso. Dijo, yo ya sé que no es. Dijo ella. Arrancó por el principio, ¿no? Yo ya sé que no es. Pero dentro de todo lo que hay, que no es tanto, como para decir, voy a hacer algo parecido, una receta parecida, mostró un queso que yo no lo conocí. Lo vi 200 veces. Que es similar al pequeño, al del queso. No, no, no. Acaba de venirse. Lo voy a contar. ¿Y cómo se me ocurre a mí esto? Aquí, en Chile, no agarra el queso. ¿Sabes qué pequeño quedaría espectacular? De proboleta. Obvio, papá. Acá hay proboleta. Porque la proboleta, al igual que el queso, se derrite pero no se espuma. Sí, claro. Queda blando. Entonces es bueno para aguantar el pequeño. Y aparte, está bueno para maniobrarlo. Porque la muzarella, yo lo que pienso... Un argentino te dice, yo te lo hago con muzarella, ¿no? No entiendo nada. Pero la muzarella es complicada de maniobrar porque se empieza a ablandar muy rápido la mano. En cambio, el problema que vos estás diciendo, Es más firme, es un queso firme. Es más, es firme todo el tiempo, hasta que no levantas temperatura. No, no, no. Pues yo te digo que quedaría bueno. Bueno, esto ha sido el curso de... No, pará, falta una carta importante. ¿Cómo es la masa de los pequeños? La masa de los pequeños, me planteo. Con harina de trigo. Pero tiene... Yo te mando la receta. Algunos de nuestros oyentes te van a mandar la receta de la masa. Pero si ningún venezolano nos escucha. No, hay en TikTok hay mucha. Me la voy a hacer. Un queso probolón acá hay mucho y barato. No, el probolón. No, el probolón, no. El queso probolón es el queso de la proboleta, amigo. Bueno, yo te digo que sí, acá es así. Yo como argentino te digo que no es así. No, está bien. Si vas al probolón, a la fembrería argentina, es un probolón. Ahora hay un probolón que es cónico. Y hay un probolón que es cilíndrico. El que es cónico, es el que se vende acá y tiene el mismo sabor. Y ese probolón, no le ponen proboleta. Pero, para la función va. A nuestros oyentes. 2.87, gracias por esta reciente cocina. Gabo le manda las fotos. Obvio. Si estás en Europa, te mando las fotos de cualquier queso. Si no, anda a Argentina y compra. Va fácil. Dice, tú eres mi única meta. Pasado este momento del culinario, decimos, padre mío, solo tú, solo tú. ¿A dónde querría ir si no al cielo? ¿A dónde querría ir si no al cielo? ¿Qué podría sustituir? El cielo este de proboleta. El cielo este de proboleta. Y del lado del crema del cielo. Mirá alrededor tuyo. ¿Estamos así? Allá abajo, los que están allá abajo. Había una película, no me acuerdo con la que el tipo agarró así y se comía las nubes. No es película para chicos, mira. Ya se venía a la mente el nombre. Y se lo comían como que era dulce. ¿Qué podría sustituir la felicidad? ¿Qué regalo podría preferir a la paz de Dios? ¿Qué tesoro querría buscar, hallar y conservar que pudiera compararse con mi verdadera identidad? ¿Cómo iba a preferir vivir con miedo en vez de amor? Bueno, todas estas preguntas son las preguntas que nos hace reflexionar, por eso se llama reflexión. El maestro Jesús, porque todo esto es no estar en la meta que es Dios. ¿Te acuerdas que el capítulo 21, la última pregunta por responder? Decía, ¿qué prefieres tú? ¿Vivir en un mundo donde las circunstancias sean las que te llevan a donde vas? ¿Que sea donde termina tu vida? ¿O deseas ser tú quien tiene el poder sobre tu mundo? Después te decía, ¿deseas tú tal cosa y tal cosa? Y después deseas tú ser, ajá, de todas las anteriores, sí, sí, yo quiero ser el más poderoso. Ah, pero ¿deseas reconocer quién eres en verdad, aun cuando lo hayas negado? ¿Deseas reconocerte como el santismo de Dios o quieres seguir negándolo desde ese cuerpo? Tal cual. Y comienza la invocación diciendo, tú eres mi meta, Padre mío. ¿Qué otra cosa, aparte de ti, podría desear? ¿Qué otro camino, si no el que conduce a ti, querría recorrer? ¿Y qué otra cosa, si no tu recuerdo, podría significar para mí el final de los sueños y de las sustituciones fútiles de la verdad? ¿Tú eres mi única meta? ¿Tu santo Hijo desea ser como tú lo creaste? ¿De qué otra manera, si no, podría esperar reconocer a mi verdadero ser y volverme a uno con mi verdadera identidad? Ahora, un punto allí. Yo puedo seguir distrayéndome en este mundo. Con los pequeños, con la toboleta, con la mozarella, con la cuenta en el banco, con el Lamborghini, como decía, como en el Lamborghini. En Italia le dicen Lamborghini, le dicen Lamborghini. Con la Ferrari, con la operación para subirme los pechos, con tantas cosas que nos distraen. Porque el ego está feliz con que nos pongamos a discutir sobre cuál pequeño es mejor, el de queso venezolano o el de proboleta. Ah, bueno, él dice, perfecto, quédense ahí. Que ahí ya yo sé que nos tengo agarradito por el cogótico muy sencillo. Yo digo que no es casualidad cómo conversamos la conversación. En las diferencias, ¿no? En estos juicios que están en la otra del otro. En comparación, claro, esa es la palabra, comparación. Comparación. Y dice también en el texto, entonces el Espíritu Santo se aprovecha de eso para ponernos también en el contraste. Pero el contraste de la mano del Espíritu Santo es diferente. El contraste del Espíritu Santo es lo que te muestran los ojos del cuerpo y lo que te muestran la visión. ¿Qué? ¿Qué líneas? En estos días se me presentó una situación en la cual tuve una diferencia con alguien. Diferencia de criterio. Nosotros vamos a tener. ¿Por qué tú cuerdas la ropa así? ¿Por qué tú limpias allá? ¿Por qué tú comes esto? ¿Por qué tú no comes esto? Siempre estamos atentos. Y yo por dentro, cuando vi que algo así como que me retó la situación, me retó la persona, tuve a esto de soltarle, como dices, fui entrenado durante muchos años con el sarcafo de hidroguía. O sea, la tengo punta de lengua, me sale en automático. No la tengo que pensar ni medirla. Como dice, solamente meto el aguijón y ya inyecto el veneno. Y la tuve así y la vi. Estoy contando esto porque la vi. La vi. Vi cuando el aguijón salió y hizo así. Yo, aguántate ahí. Dejé pasar el tiempo, el momento. Y cuando ya, yo pedí ahora quiero ver la paz, quiero ver la paz. O sea, me acuerdo incluso que, pidiendo la guía, me fui a correr y oí el capítulo 4 del libro de Rosa María. El aprendiz impecable. Y por cierto, vamos a aprovechar de invitarles a ustedes a que oigan nuestros comentarios respecto del libro. Que, que es nuestra experiencia. Más de, más de, nosotros no le vamos a leer el libro de Rosa María a ustedes. Si nos la vamos a hablar es nuestra experiencia con, es más, esta experiencia de hoy, le estoy, estoy espoileando al, a qué. El capítulo de 4 o 5. Sí. Porque, porque ahí dice, Rosa María dice, ¿qué implica juzgar? Y yo estaba pidiendo la guía y oía, y oía ese audio. Y volvió la paz en mi corazón. Después de que volvió, pude acercarme a la persona con la cual había tenido la diferencia. Le di un abrazo, le dije, no hay nada que el amor no pueda solucionar. No hay nada que el amor no pueda resolver. Pero se lo dije, con unas palabras, pero que salían desde mi corazón. No hubo que decir más nada. La situación se deshizo. La tensión que estaba presente hizo así. Y milagrosamente, se fue. Bendecido día para todos. Gracias, hermano. Bendecido día para todos. Ci vedamos domingo. Ci vedamos.